Pregunta ¿Tuvo Adán antes de Eva a otra mujer? Respuesta, sí y no De acuerdo a lo que narra la Torah, pues la primera mujer de Adán fue Eva Y es la parte que respetamos como judíos ortodoxos y de ahí nos basamos Pero al mismo tiempo la tradición judía nos habla de que la primera esposa de Adán no fue Eva Sino un ser femenino llamado Lilith Y Lilith ha sido conocida como un espíritu maligno y el enemigo natural de los recién nacidos Esto llevó a la creación de costumbres orientadas a proteger a las nuevas madres Y por supuesto a sus criaturas, a sus bebés Lilith aparece brevemente en la epopeya sumeria de Gilgamesh Y se encuentra en la demonología babilónica Identificando a los espíritus malignos y femeninos Lilu y Lilitu Que etimológicamente están relacionados con la palabra hebrea Laila Que significa en hebreo noche Por eso serían llamados los espíritus de la noche Los demonios femeninos alados que estrangulan a los niños Se conocen de una inscripción hebrea o cananea encontrada en Arslan Tash En el norte de Siria Y que data alrededor del séptimo u octavo siglo antes de la era común Sea que sea o no Lilith La que se menciona en ese encantamiento Que conjura a los demonios estranguladores a no entrar a la casa Realmente constituye un punto discutible Dependiendo de la adición de una letra que falta Como dice Para ella que vuela en las habitaciones de las tinieblas Pasa rápido, rápido, LIT, LIL Y así si se le agrega la T final Quedaría correspondiendo a LILIT Este es Eliyahu Bayona Miembro de la congregación Beis Torah En Montse, en New York Congregación Ortodoxa Moderna Los invito a que visiten nuestra página web www.shalomjaverin.org O nos escriban a nuestro correo Eliyahu Bayona Arroba Gimel Ha sido un placer estar con ustedes Gracias por mirar estos videoclips Shalom Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.